En su discurso central, el ministro de Educación Antonio Peña Mirabar destacó que las nuevas infraestructuras se inscriben en el plan estratégico y las metas presidenciales que buscan responder a una harta aspiración de la sociedad dominicana de alcanzar una educación de calidad inclusiva e integral. Por venir de la educación dominicana de calidad ya está presente. Fraguándose está cada hora, cada día, en cada lugar del territorio nacional, bajo la mirada de esperanza y el compromiso de cada escuela, de cada familia, de cada comunidad. Entre todos forjaremos el porvenir. En tanto que el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo, detalló las condiciones estructurales y las facilidades que ofrecerán las nuevas infraestructuras construidas por esa institución con recursos aportados por el MINET. Este centro educativo representa una muestra clara y evidente del firme compromiso de nuestro presidente Danilo Medina con los dominicanos y dominicanas. Durante la bendición de los centros educativos de La Penda, el padre Tomás Cabral, de la parroquia Santa Bárbara, pidió la construcción de una iglesia, la reparación de caminos vecinales y un pequeño acoducto para esa comunidad. Donde las insinuaciones de que el presidente opte por la repostulación se hicieron presentes en el acto de inauguración de estos centros educativos. Marisela Gutiérrez, Noticias 55.